Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy les voy a traer, o bueno les traigo un Easter Time mientras hago estas uñitas y les quiero platicar en esta ocasión algo que me pasó ya hace algunos años, me habían estado pidiendo mucho que les relatara algunas experiencias que he tenido con clientas, con modelos de uñas y todo eso y en esta ocasión como ustedes pudieron ver en el título les voy a contar de la vez que una clienta acaba de haber dinero y se excusó diciendo que se le han caído las uñas y bueno vamos a recapitular, vamos a comenzar con la aplicación que yo hice en ese momento las uñas que ella me ha pedido eran unas uñas número 3 chiquitas porque ella se muerde las uñas, vamos a pensar casi como las uñas que están en la pantalla pero mucho mucho más chiquitas entonces solamente quería como una extensión de uña, para esto en ese tiempo me parece que lo cobraban 180 pesos, 190 no estoy muy segura pero más o menos ese era el precio que yo daba hace algunos años para ese tipo de uña que ella me pedía y era escultural bueno pues yo le di el precio por messenger, por ahí no sabemos pues todo acuerdo porque pues es vecina, aquí es el lugar donde yo vivo y total se llegó el día de la cita, de la cita tan esperada de uñas, ella tenía su cita a una hora y llegó como media hora después cosa que igual, o sea como la verdad yo a mí lo que me interesaba era practicar mucho y también obviamente trabajar fue como que no importa pues ya llegó tarde, vamos a trabajar, no pasa nada pero cuando ella llegó como yo tengo pues un salón de belleza, había más personas aquí ya que era en temporada alta de trabajo aquí en el lugar donde yo vivo que son los meses entre junio, julio, que hay graduaciones y fiestas en el pueblo aquí de mi ciudad entonces pues había gentecilla aquí en el salón pues total llega ella, yo estaba con otra persona terminando terminé, ella estaba sentada ahí en la salita de espera tocó su turno y se pasó conmigo yo tenía el diseño así que pues igual nada más aclaramos algunas cositas sobre tamaño, colores total eran unas uñitas perdón de color nude completamente parejas solamente una llevaba glitter y eso era todo así que pues igual ya comencé la aplicación y las otras chicas que estaban en la salita de espera no venían conmigo así que ellas en cuanto les terminaron su servicio se retiraron y para esto yo había acabado una mano de hacerla y ahí en ese momento fue cuando ella me dijo mira la verdad ahorita me dio pena porque estaban las otras chicas pero te quería decir que la verdad solamente traigo 80 pesos para las uñas que me vas a hacer y yo me quedé como que dije rayos, o sea ya voy a la mitad de ánimo de decirle sabes que yo no fío, yo no sé o sea todo se me vino a la cabeza y me dice pero mira este la verdad este tu abuelita era prima de mi abuelita y pues se conocen muy bien hasta salimos siendo familia y yo o sea como que en mi cabeza trataba de procesar como que todo dije o sea me frego porque para esto chicas yo antes ya había tenido algunos o sea es que realmente aquí la ciudad donde vivo está chiquita entonces pues como que todo mundo conoce a todo mundo y en alguna ocasión entre pláticas con amigas salió el tema sobre esta chica que todo el tiempo que salían pues de fiesta un ejemplo pues no traía valor así como para ella también pagar sus cosas o que a veces hacía mensa para no pagar o sea literal así es como me han dicho algunas veces mis amigas pero yo dije igual pues o sea cuando me empezó a decir de la abuelita y todo como dije o sea porque tanto choro mejor dime sabes que no te traigo el dinero te lo doy otro día o sea simplemente era como que para qué echarme el choro de la abuelita y que de no sé qué que primas que cosa que nada que ver o sea yo desconozco que mi abuelita o algo así haya sido algo de su abuelita o todo eso entonces yo la reacción que tuve fue le dije ok no hay problema si gustas me los traes el viernes porque para esto me parece que era como martes y era inicio de semana porque me dijo que los fines el viernes o sábado le pagaban entonces dije ah va no hay problema si gustas traérmelos el viernes pues bueno este pasaron los días y de hecho para ese entonces yo iba a unas clases de inglés y pues me tocaba cruzarme con ella obviamente antes de la aplicación me cruzaba con ella y la saludaba pero la próxima clase de inglés que fue el día jueves yo recuerdo clarito chicas que yo me la encontré y se volteó y fue como que hola saben o sea como que que te hice no pero yo sé yo le vi las uñas yo vi que todavía las traía el día viernes pues yo estuve esperando el transcurso de la mañana que fue la hora que ella me dio para pasar y pues no o sea no llegó no pasó y miren aquí va voy a aclarar un par bueno primero les cuento lo que me dijo ya luego hago el paréntesis este yo le mando un mensaje le dije oye sabes que si vas a pasar porque yo ocupo el dinero porque voy a surtir material ustedes saben que hay ocasiones que pues sí o sea puede sonar feo pero uno así sea 10, 20 pesos es tu dinero es tu ganancia y es tu tiempo yo creo que por algo uno trabaja para ganar solamente dinero y pues sí o sea simplemente yo estaba cobrando algo que pues yo había hecho un servicio o sea no estaba cobrando algo que ni siquiera y ella me respondió este oye no tengo el dinero pero se me cayeron las uñas y la verdad no te lo voy a pagar y yo dije o sea yo me saqué de onda pero yo le mandé un mensaje le respondí casi luego luego le dije ok si se te cayeron ven y te las arreglo por eso no hay problema pero si quieres mándame foto para ver cómo las traes o qué pasó pues total me dijo que la cámara de su teléfono no servía siendo que el día que le hice las uñas me mandó una foto pues de que le habían gustado y agradeciéndome las uñas y que pasaba el día viernes a pagarme y yo simplemente mi reacción fue decirle oh pues está bien igual al cabo puedo pasar a tu casa pues yo o sea lo que quería era más que nada como o sea si de verdad se le habían caído las uñas arreglárselas porque eso me perjudicaba a mí en mi trabajo que se le estén cayendo las uñas entonces este básicamente es que vive bien cerquita de mi casa chicas o sea relativamente somos casi vecinas entonces fue como que ok está bien este igual si quieres pasar te las veo no este yo no voy a pasar la verdad pues no este no me parece bien que andes poniendo uñas y no duran y como que empezó a excusarse con tal de no pagar las uñas y yo recibió un mensaje de ella donde me decía sabes que o sea te estás muriendo de hambre por 100 pesos y fue lo que más me molestó porque gracias a Dios no me hacen falta 100 pesos pero tampoco están de sobra chicas porque por algo trabajamos entonces ahí simplemente lo que me molestó y lo que yo le respondí sabes que realmente gracias a Dios no me estoy muriendo de hambre por 100 pesos pero al parecer tú sí y punto fue lo que le contesté no le quise hacer como que más como que más al tema pero me la volví a encontrar el jueves próximo en las clases de inglés y fue cuando yo dije ok me la voy a acercar es ahorita o nunca y me la acerqué y obviamente traía todas las uñas y le dije no que se te habían caído ay no pero es que la verdad no me gustaron y que yo ya me las voy a quitar le dije sí pero pues eso ya no es mi problema si te gustaron o no y les voy a insertar al último una foto de las uñas que de hecho yo creo que para el tiempo que yo tenía haciendo uñas que era como año y medio o un año no estaban tan mal claro que a lo mejor no eran perfectas tenían detallitos pero no estaban mal y tenían cristales que pues también los cristales aumenta el costo ustedes saben pero les digo cobraba muy barato en ese entonces pues ya total no quise seguir como que el pleito ahí en la escuela porque también yo me sentía incómoda saben o sea no quería estar peleando 100 pesos pero es que les digo o sea realmente no era la cantidad de dinero estas son las uñas que yo le hice a ella y como les digo puede que tuvieran detallitos pero no estaban mal hechas chicas o sea considerando que yo tenía un año haciendo uñas no estaban mal pero bueno yo dije que ya no le voy a seguir al tema está bien si ella lo que quiere es no pagar pues está bien no hay problema pues ya pasaron los meses y pues yo cuando pasan este tipo de situaciones yo creo que no solo yo sino en general todas yo creo que decimos bueno verdad este paso esta experiencia ahorita y esa clienta pues simplemente no se vuelve a atender y se acabó pero al cabo como del año más o menos de que le había hecho esas uñas de todo el problema y todo eso me volvió a mandar el mensaje hola oye quisiera ver si me puede hacer mis uñas y la verdad que o sea yo como que dije ok se las voy a hacer pero le voy a recordar que me debe 100 pesos también o sea yo como que yo creo que ustedes me entienden chicas porque o sea realmente es trabajo y yo creo que nadie puede llegar a tu mesa de trabajo y decirte te voy a dar lo que a mi me de la gana por lo que tu haces que si quieren otra historia de que me ha pasado experiencias con clientas también sobre dinero pagos y todo eso déjenmelo saber porque me ha pasado muchísimas veces y créanme que con una clientecita le batallé mucho yo creo que fueron como dos años lo que estuve soportando la situación hasta que ya de verdad llegué a un punto en el que dije ok o sea mi trabajo no vale eso pero es como si tú llegas a una tienda y no sé compras unos zapatos que cuestan 350, 500 pesos y tú llegas a la caja ok te doy 100 pesos por esos zapatos porque para mi eso valen entonces obviamente te van a decir que no te van a decir que no te los van a dar en ese precio que tienes que pagar lo que cuestan si no te los llevas yo creo que es lo mismo en este caso por eso era como que mi molestia en cuanto a que la gente se ha sido aprovechada de las situaciones y si alguna vez a ustedes les ha pasado esto me gustaría que platicaran aquí abajo en los comentarios ustedes como han reaccionado a esto también hay clientecitas que se maltratan las uñas para que se las vuelvas a hacer porque no les gustan o se tumban una uña que no les gustan se la arrancan y te dicen sabes que se me cayó pero nosotros podemos reconocer el descalmamiento de la uña cuando es porque se arranca se despega entonces pues déjenme saber en los comentarios si ustedes alguna vez han experimentado situaciones así con sus clientas y cuál ha sido su reacción yo la verdad al último simplemente con el les digo le mandé mensaje respondiéndole a lo que quería su cita y pues nada más le dije mira si quieres que te haga tu trabajo pues págame los 100 pesos que me debes y con gusto te atiendo a lo que claro no hubo respuesta yo creo que en esta ocasión yo actué de manera prudente si es de alguna forma se puede decir porque la pude haber expuesto en mis redes sociales pude haber hecho como que más alboroto pero dije bueno total si ella quería sus 100 pesos pues bueno yo trabajé por 80 pero pues no pasa nada me evitó un problema a futuro y bueno hemos llegado al final de este history time si alguna vez te ha pasado esto déjale like a este video y comenta aquí abajo y ya saben que nos vemos muy pronto en un siguiente video